Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. XXXXXX. Aburrimiento. No fue descubierto de repente, nunca escuchó un hechizo que desintegraría su propia esencia. No es un caballero valiente que la desafiaría como la reina de todo mal, tratando de limpiar el mundo de su influencia. No es el ajuste de cuentas que esos dos cabrones prometieron con su regreso. Buena suerte con eso, por cierto, ella ya les llevaba ventaja desde entonces. No era ese ex marido cobarde que pensaba que todavía estaban en un punto muerto. Ella ya había tenido que ayudarlo tantas veces que ni siquiera era gracioso. Incluso tuvo que controlar a sus secuaces para que la humanidad pudiera sobrevivir. Ni siquiera se resbaló con un jabón en el baño, después de todo era inmortal. El aburrimiento sería su fin. El paisaje siempre cambiante de su dominio no ayudaba, el suelo oscuro se extendía hasta el horizonte y los estanques negros siempre daban a luz a más y más secuaces. De vez en cuando, cristales de polvo que sobresalen del suelo. Una vez, incluso, pasó unos años observando cómo crecía uno para matar el tiempo. Vale, tal vez fueron unos cientos de años, pero ¿quién contaría? Aún así, fue capaz de detener cualquier intento de su ex marido de llegar hasta ella. Si no fuera porque no quería darle esa satisfacción, ya le habría dejado acabar con ella. Ese debilucho probablemente ni siquiera sería capaz de hacer eso, solo intentaría enterrarla o algo así. Mi señora. He terminado mi trabajo. Uno de sus secuaces humanos irrumpió de repente, su glorioso bigote, la propia descripción del bufón, temblaba de emoción. ¿Ya? Eso fue rápido. Vivo para servir, mi señora. En verdad, instalar una torre CSTS completamente funcional e imposible de rastrear en solo medio año es probablemente un nuevo récord. Al escuchar sus palabras murmuradas, el científico todavía emocionado respondió, sonriendo como si le diera una palmadita en la espalda. ¿Medio año? ¿No estuvo aquí hace apenas unos días? No importa. Ahora que estaba aquí, al menos podía proporcionar algo de entretenimiento. Doctor, Vats, ¿podría refrescarme la memoria sobre el proyecto que acaba de terminar? Por esos dos bastardos, casi había olvidado su nombre. Eso sería vergonzoso, tendría que matarlo y encontrar a alguien nuevo. ¿Sí? El sistema de transmisión transcontinental. Es una maravilla tecnológica que se originó en el reino de Atlas que, ¿Atlas? Ese que flota con magia por alguna razón. Interrumpió, recordando de pronto que se suponía que debía enviar a alguien para verificar eso. Esa sería la ciudad de Atlas, mi señor. Todo el reino fue rebautizado como Atlas unos años después de que la ciudad de Atlas fuera elevada a su posición actual, respondió Vats, mientras se subía un par de gafas por la nariz con un dedo, haciéndolas brillar con luz por alguna razón. Espera, ¿tenía gafas antes? Espera, el reino de Mantle fue renombrado. Eso explicaría la extraña forma en que su nueva recluta la miró cuando habló de ello. Hace bastantes años, sí. HMM, se me había olvidado. Continúa con tu explicación. La eterna reina de los Grimm hizo un gesto con el brazo, no queriendo que su subordinado pensara demasiado en su error. Siempre podía reemplazarlo, pero buscar buenos subordinados siempre era una tarea ardua. Sí, el CSTS es una maravilla de la tecnología que permite una comunicación casi instantánea con cualquier persona a cualquier parte del mundo. Vale, no creía que fueran necesarios esos grandes gestos que estaba realizando el hombre del bigote, pero cada uno tiene sus gustos. ¿Cómo con un vidente? Bueno, es una analogía bastante buena, mi señora. La diferencia es que éste usa pergaminos y estaciones de computación personales, que están muy distribuidas entre la población en este momento. Estuvo de acuerdo, sacando una pequeña caja negra del tamaño de un abanico doblado del bolsillo de su pecho. No parecía un pergamino mágico en lo más mínimo. Fascinante. Si su voz sonaba aburrida no era culpa suya. Eras de regresión en magia y lanzamiento de hechizos solo para que los humanos crearan un sustituto del viejo y bueno hechizo de proyección astral. ¿Le gustaría verlo usted misma, mi señora? Bueno, ¿por qué no? Quizá podría entretenerse con ello al menos durante unos momentos. Haciendo un gesto a su secuaz para que procediera, el hombre con bigote marchó hacia su trono y con un movimiento lento abrió el pergamino mencionado anteriormente, revelando una superficie similar al vidrio que brillaba tenuemente. Esto es un pergamino, mi señora. Este dispositivo le permite acceder a la red de polvo. Watz comenzó a explicar de inmediato, señalando una pequeña imagen de un globo cubierto de líneas. ¿Para qué serviría esa red polvorienta? Preguntó mientras observaba unas cuantas fotografías más. Uno parecía un alcachofa de ducha con un segundo cabezal en lugar de una manera. Dos nubes con pequeñas colas, una blanca y la otra azul. Nubes enteras, no solo las pequeñas colas. Ah, así que la reconoció. Parecía esa cámara que tanto le gustaba a uno de sus antiguos secuaces. Todavía tenía algunos álbumes con fotos que la niña tomó por todo el mundo para mostrarle a su reina cómo estaba progresando el mundo. La red de polvo, mi señora. Es el nombre de la red que conecta todos los dispositivos. No pudo detectar ningún signo de malicia o humor en la voz del bigotudo. Bien, no estaba de humor para buscar un nuevo peón. ¿Qué puede hacer este? Pergaminó. Preguntó, llevando la conversación más allá. Bueno, quizás sería mejor probar primero la función de mensajería. Señaló la imagen de las dos nubes y la tocó con el dedo. Para su sorpresa aparecieron algunas ventanas, casi todas vacías. Por ahora, este dispositivo no está conectado a ninguna sala de chat, pero tengo mi contacto agregado aquí. Continuó, señalando una imagen de una bombilla con la palabra padre de la ciencia escrita justo al lado. Usando el arte de levantar delicadamente las cejas, que se perfeccionó a través de los milenios, ella incitó a Bats a explicar más. Ejen, es una práctica común usar algo llamado apodo o nombre de usuario mientras se opera en Dusnet. Ayuda a mantener un pequeño grado de anonimato en caso de que uno lo necesite. Al ver un pequeño mensaje que le preguntaba si quería introducir su nombre de usuario, colocó el dedo sobre él. La imagen del pergaminó se transformó en una serie de letras y símbolos, todos perfectamente ordenados en pequeños cuadrados. La disposición era un poco extraña. ¿Por qué alguien colocaría la Q en primer lugar solo para seguirla con la W y luego la E? Era un poco desconcertante, pero ya se había deslizado lo suficiente frente a su secuaz, no había necesidad de hacerlo más. Yo me encargaré de esto a partir de ahora. Puedes irte. Ella le hizo un gesto con la mano y comenzó a escribir lentamente su nombre preferido, letra por letra. Como desees, mi reina. Si necesitas algo de mí, todo lo que tienes que hacer es presionar mi nombre de usuario y escribirme un mensaje o si deseas hablar conmigo, debes presionar el botón de llamada, justo aquí. Terminó su explicación, haciendo un gesto hacia el extraño cabezal de la ducha. ¿Por qué alguien usaría eso como símbolo para llamar a alguien? Era una vez más desconcertante. Inclinándose una vez más, Vats salió rápidamente de la habitación, probablemente saltando por los pasillos hacia sus habitaciones con esos extraños aparatos alquímicos y pantallas brillantes donde le gusta pasar tanto tiempo. Y ella no estaba bromeando sobre la parte de saltar, una vez lo vio hacerlo a través de uno de sus videntes. Volvió a concentrarse en el extraño objeto que tenía en la mano y continuó escribiendo. Reina Sal. Diosa mía. He vuelto. Anunció Tyrian Cayorus, saltando a la sala del trono a través de una de las ventanas, como siempre. Si no fuera por los años que vivió, habría una reina de Grimm con un infarto más en este planeta abandonado por los dioses. Dejó su nuevo entretenimiento en su regazo y miró reflexivamente al recién llegado con una mirada fulminante, con la barbilla ligeramente levantada para mirar a los peones como una verdadera reina del mal debería hacerlo. Para su horror, el desviado mitad escorpión tembló como si estuviera en éxtasis, sus ojos nublados adquirían aún más de ese brillo maníaco. ¿Has completado tu tarea? Decidió preguntar, esperando que el hombre con problemas mentales le recordara de alguna manera cómo se deshizo de él la última vez. Por supuesto, mi diosa. Esta humilde sirvienta tuya ni siquiera soñaría con presentarse ante ti si tus órdenes no se hicieran realidad. Anunció felizmente, sin darle la menor pista de cuáles eran sus órdenes. Bien, ¿cuáles son los resultados esta vez? Intentó una vez más. Solo lo mejor. Tus palabras se hicieron realidad, como debía ser. Y una vez más respondió de la forma más vaga posible. Una ligera vibración del dispositivo que tenía sobre el regazo la hizo detenerse, ligeramente sorprendida. Por primera vez en año sintió esa pequeña y minúscula chispa de curiosidad, preguntándose por qué había aparecido de repente. Dirían, eres uno de mis seguidores más devotos. Bueno, parecía que era hora de hacer tonterías. El hecho de que el hombre adulto que tenía delante temblará de placer solo por sus palabras hizo que su odio ya establecido hacia los hermanos dioses fuera aún más fuerte. No podían maldecirla con la muerte o algo así. ¿Simplemente matarla? En este punto, el sufrimiento infligido era claramente inhumano. Tu próxima tarea es peligrosa, sin embargo espero que tengas éxito. Piensa, ¿a dónde podría enviarlo para deshacerme de él? ¿Sí? Dedicaré todo mi ser a esta divina tarea. Mi cuerpo y mi alma están a tus órdenes, o la más maravillosa diosa. El fauno escorpión cayó de rodillas, agradeciéndole por las órdenes. Al principio, esas cosas la divertían mucho. Ahora, ahora ya no le importaba. Tengo planes para el reino de Mistral. Tú también debes crear un refugio seguro para nuestros agentes, uno que no sea descubierto por nuestros enemigos. Bueno, eso lo libraría de él por un rato. Ahora solo necesitaba recordar crear algunos planes para ese país más tarde. Como órdenes. Me iré de inmediato. El loco se puso de pie de un salto y empezó a murmurar algo para sí mismo, para luego empezar a reírse maniáticamente antes de defenestrarse con gran entusiasmo. ¡Qué alegría! Al volver a mirar el dispositivo con el que estaba jugando antes de la interferencia, una de sus cejas se levantó cuando vio que mostraba algo diferente a cuando lo dejó. A la izquierda había una columna llamada Habitaciones, con cuatro tens resaltado en ella. En el centro había una ventana grande y vacía con una pequeña línea de texto y una pequeña imagen de un caballero sonriente y saludando, con la leyenda ahora hablando con Rustetnik 69 escrito en la parte superior. Rustetnik 69. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién era ese? ¿Y a qué se debía ese nombre? ¿Qué clase de caballero dejaría que su armadura se oxidara? Jugando con el dispositivo por unos minutos más, la todopoderosa reina de Grimm logró descubrir cómo responder, escribiendo lentamente su respuesta. ¿Qué ensayo? Saludos. ¿Por qué revelaría tal información sobre mí a alguien cuyo nombre es tan ridículo? Espera ¿por qué su nombre apareció así? Rustetnik 69. Ja 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 ja. Es cierto. Mi hermana mayor siempre dice que no debería hablar tanto con extraños en Dusnet. La respuesta llegó bastante rápido, solo unos segundos después de que ella enviara su propio mensaje. Rustetnik 69. Ella siempre dice que la mayoría de las veces hay personas mayores al otro lado de la pantalla, esperando solo a que chicos jóvenes influenciables como yo los corrompan. Oh, si supieras, se dijo Salem, con una pequeña sonrisa en su rostro. Una sonrisa tan pequeña que a la gente le costaría distinguirla, pero el hecho era que estaba allí. ¿Qué ensayo? ¿Estás tratando de insinuar algo? Tú fuiste quien inició esta conversación. Rustetnik 69. No, en realidad no me importa si eres un tipo calvo de 50 años con panza cervecera o algo así. Simplemente me gusta hablar con la gente. Su sonrisa desapareció tan rápido como apareció en su rostro. Kensali. Soy una dama, muchas gracias. Rustetnik 69. Y yo soy alto, rubio y musculoso. Aquí podemos ser lo que queramos. Esa respuesta hizo reflexionar a la mujer atemporal. Es cierto que era más vieja que muchos reinos. Tampoco se sentía más vieja que el día en que Osma la liberó de esa maldita torre. ¿Se le permitió alguna vez ser lo que quería ser? Uno podría pensar que incontables años de vida cambiarían la perspectiva de uno. La gran cantidad de experiencia cambia al individuo. Pensándolo bien, no había tanta experiencia, ¿verdad? Sus días de juventud estuvieron llenos de lecciones arcanas, encerrada en su torre por su familia porque tenían su poder. Entonces Osma entró en su vida, un valiente caballero que la liberó de su cautiverio. Se suponía que la vida sería buena después de eso, y por unos años lo fue. Ella dio a luz a cuatro hermosas niñas, Osma murió, esos dos bastardos se negaron a traerlo de vuelta, ella brillantemente decidió librar una guerra contra los dioses. Bueno pensándolo bien, se intensificó muy rápidamente. Después de eso, esos dos bastardos la maldijeron y huyeron poco después, cuando se dieron cuenta de que darle la inmortalidad a su enemigo no era una idea tan brillante. Maldijeron a su compañero para que se convirtiera en un parásito del alma, saltando de un anfitrión a otro después de la muerte. Él apareció en su castillo cuando sus hijas eran adolescentes, luego, como cualquier padre respetable, se escabulló en medio de la noche con ellas para que no tuvieran que vivir con la bruja que hizo que los dioses abandonaran su mundo. Sintiéndose comprensiblemente enojada, los persiguió sólo para que el supuesto amor de su vida, aquel por el que desafió a los hermanos dioses, la atacara con magia. Le lanzó algunos hechizos de clase asedio. En un espacio cerrado, ese brillante movimiento provocó que el pequeño fuerte en el que se encontraban se derrumbara sobre ellos, aplastando a todos los que estaban dentro. Siendo inmortal, sobrevivió a la terrible experiencia. En su dolor y en su ira, trató de destruirse a sí misma en los pozos de oscuridad que el dios de la oscuridad dejó atrás. Resulta que su inmortalidad se extendía también a sobrevivir a las crudas fuerzas destructivas del universo, quien lo hubiera pensado. Le tomó algunos siglos salir de la piscina, la oscuridad y la nada que la rodeaba eran sorprendentemente relajantes pero después de un tiempo su nuevo némesis la hizo salir. Después de estar tanto tiempo sumergida en la oscuridad absoluta, sus emociones no eran tan estables. Al ver a una de las reencarnaciones de Osma en el trono del país que una vez gobernó, es posible que haya reaccionado un poco exageradamente, desatando una ola de gring que acabó con casi todo. Avanzamos unos cuantos miles de años y nada cambió realmente después de eso. El país que una vez fue el reino más poderoso del mundo se ha reducido a polvo púrpura, y su torre es lo único que aún queda en pie. La tierra que una vez fue hermosa ahora se conoce como Greenlands, un continente en el que es imposible sobrevivir. Rustetknik 69. Bueno, supongo que fue un placer hablar contigo, pero ya me tengo que ir. No dudes en enviarme un mensaje de texto si quieres, te responderé más tarde. Hasta luego. La reina de los Green leyó una vez más después de sentir otra serie de vibraciones del pergamino en sus manos. La breve retrospección le trajo un estado de ánimo melancólico y algunos recuerdos resurgieron, tanto buenos como no tanto. Las incontables vidas que vivió, viendo cómo el mundo a su alrededor se movía mientras ella permanecía inmóvil, eterna, qué sentido tenía si el puro aburrimiento era suficiente para causarle dolor físico en ese momento. Tal vez tener a alguien con quien hablar fuera de su círculo habitual sería lo suficientemente refrescante. XXXXXX. XXXXXXX.